Si lo tengáis, por favor, hacerlas por el chat y al final las recogeremos y las haremos llegar a los ponentes para que nos las vayan respondiendo al final de la sesión. Muchas gracias. Adelante, Albert, para empezar. Muy bien, muchas gracias, Mireia. Bueno, gracias por la oportunidad de dar nuestra visión, nuestro punto de vista sobre este tema tan importante en el flexible packaging y la sostenibilidad. Y, nada, empiezo mi presentación haciéndoos una pequeña reseña de lo que somos nosotros, lo que es Burgopol y lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Vamos a hablar aquí, voy a hablar de realización de empresa, de la sostenibilidad, intentar hacer una evaluación científica de los beneficios del packaging y sobre todo del plástico, que es a lo que nos dedicamos nosotros, qué efecto tienen los plásticos en el cambio climático y en la polución medioambiental, qué podemos hacer y un poco de resumen sobre todo ello. Aquí, a nivel de empresa, nosotros una empresa fundada, Burgofol y Ergofol Norflex, es de la misma propiedad, estamos en Alemania y aquí en Burgofol Ibérica, pues tenemos instalaciones de almacén logístico y de servicio aquí en España, en Girona. Se fundó en el 71, unos 400 trabajadores, unos 100 millones de facturación, nos dedicamos sobre todo a la fabricación de films de alta barrera, films rígidos y flexibles para termoformar y tenemos cuatro fábricas en Alemania, dando una solución global y completa al mundo del packaging, flexibles, tanto en termoformado, film de skin, film retráctil, film de interliber para lancheados y, bueno, evidentemente, pues tenemos ISO, tenemos BMC. Aquí podéis ver nuestras instalaciones en Alemania, están cerca de Múnich y en nuestro almacén logístico en Girona. Nosotros extruimos films flexibles en variantes de polipropileno, polipileno, poliamida, Evoache, en 3, en 5, en 7 capas, ¿vale? Y films rígidos de Aper o films de poliestireno orientado para interliber o etiqueta en mol. Tocamos sobre todo el tema de alimentación, carros, charros, pescados, queso, recocinados, films para esterilización, para pasteurización y aquí podéis ver algunos ejemplos de films Flowpack, films termoformables flexibles, el loncheado, pues, en interliber, como podéis ver, o un film skin, bandeja, film retráctil o los típicos films de Aper para termoformar. A nivel de empresa, nosotros… A ver, perdona, ¿te puedes acostar un poco a la pantalla? Creo que te oímos un poco lejos. Ah, perdona. Vale. ¿Mejor ahora? Creo que sí, un poco mejor, sí. Vale. A nivel de sostenibilidad y siguiendo, pues, las directrices ya aprobadas por la Unión Europea y con el Packaging Act de enero del 2019, nosotros, como Burgofol, justo antes del COVID, ya nos certificamos en lo que para nosotros es importante, pues, siguiendo estos Packaging Act, lo que es la materia prima que nosotros utilizamos para la fabricación. Estos dos certificados son un pequeño ejemplo. Donde nuestra materia prima es más del 99% del PET, del RPET, que nosotros utilizamos en nuestra fabricación de films rígidos, es reciclado, es decir, más del 99%, casi el 100% de nuestro RPET utilizado a día de hoy, proviene de escamas de botella de post-consumer. Ahí tenemos los certificados en cuanto a ello. Y en films flexibles, pues, ya tenemos también una solución que es totalmente reciclable. Este Packaging Act buscaba que las empresas trabajasen con materias primas recicladas o que produjesen films reciclables. Vale. Tenemos derivados de poliorefinas que son 100% reciclables. Lo que os voy a comentar aquí y lo que nosotros desde Burgofol queremos transmitir es si realmente el Packaging influye en la sostenibilidad. Esto es una pregunta. Influye en positivo o en negativo. ¿Y si el Packaging de cartón, cristal, plástico perjudican a la sostenibilidad? ¿Vale? Porque realmente, pues, como decíamos antes, estamos un poco perseguidos, ¿no? En el mundo del plástico a nivel de Packaging, pero vale la pena, pues, hacer la reflexión. Y, por lo tanto, ¿qué significa sostenibilidad? El desarrollo de las necesidades presentes para que las futuras generaciones puedan seguir garantizando un equilibrio. Es difícil comentar este punto de equilibrio entre el crecimiento económico, medioambiente y bienestar social. Evidentemente, todo esto ya se alertaba en el 87, que la globalización y el crecimiento de la población influye mucho en esta buscada sostenibilidad. Con lo cual, nosotros estamos hablando de sostenibilidad en el Packaging. Quizá la sostenibilidad es un concepto mayor, ¿no? Que es simplemente enfocado al Packaging. Si vamos en concreto, pasaré a la presentación un poco rápida, porque hay muchos slides, como me comentaban antes, pero todavía tenemos un poco de tiempo. El beneficio es del Packaging, ¿no? ¿Qué es lo que debemos conseguir nosotros con el Packaging? Evidentemente, debemos conseguir protección contra cualquier agente externo y proteger el producto que nosotros estamos envasando, sobre todo cuando estamos hablando de Flexible Packaging. Para conseguir, pues, todo lo que estamos viendo aquí en blanco, que es garantía, servicio, transporte, almacenaje, ¿vale? Y, evidentemente, pues, también advertising, ¿no? Publicidad. Todo esto con sostenibilidad y también consiguiendo, para poder conseguir esta sostenibilidad y un carbon footprint menor, tienen que haber unos factores adicionales, que es reciclabilidad, no tener que tirarlo el disposal, sería, pues, tener que enterrar los residuos y, evidentemente, hacer una buena separación, ¿no? Esto es lo que tenemos que conseguir nosotros cuando diseñamos un Packaging. A nivel de Flexible Packaging, tenemos que ser conscientes que, gracias al Flexible Packaging, y hablando de sostenibilidad, nosotros estamos pudiendo reducir muchísimo el porcentaje, el coste y el porcentaje de Packaging dentro del transporte de mercancías, ¿vale? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, cabe resaltar no solo si este Packaging es sostenible, este otro Packaging es más o menos sostenible, sino simplemente el simple factor de que el embalaje flexible, como concepto, todo él es sostenible, ¿vale? Todo él ayuda a la sostenibilidad, ¿vale? Aquí podemos ver que estos son los billones de toneladas, los 4,4 billones de toneladas de dióxido de carbono que se deberían producir, perdón, que están producidos a día de hoy debido a la cantidad de comida que debe ser desperdiciada. Si nosotros quitamos el embalaje flexible que nos da conservación sobre estos alimentos, este 4,4 billones que a día de hoy se está tirando o malgastando, pues todavía nos serviría mucho más. Este 4,4 billones es mayor que la emisión de Estados Unidos y de India conjuntamente, ¿vale? Cuando vamos al consumidor, beneficios del Packaging en cuanto al Carbon Footprint del consumidor, esto es un estudio hecho por una entidad austríaca en el 2011, de países europeos y Noruega y Suecia. Aquí podemos ver que dentro del Packaging, el Carbon Footprint del Packaging es simplemente el 1,7% de lo que los consumidores están utilizando en su día a día. Y de este 1,7%, el plástico es solo el 0,6%. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros estamos impactando solo en el 0,6% cuando estamos hablando de Packaging en plástico. En el 0,6% del Carbon Footprint del consumidor. No estamos impactando sobre el 100%. Por lo tanto, aquí un poco era situar de qué estamos hablando sobre los posibles beneficios o perjuicios del plástico y del embalaje flexible. ¿Qué efecto tienen realmente los plásticos sobre el cambio climático y la polución medioambiental? El problema no solo es este que vemos aquí, de la polución, de la porquería que tenemos en el mar. Este es un problema muy grave, pero no solo es este. El crecimiento de la población es importante. El cambio climático, que no solo viene debido a la porquería que tenemos en el mar. En Europa, nosotros cada año tiramos 500.000 toneladas de plástico al mar. En Europa, en el mundo, se está tirando entre 5 y 13 millones de toneladas cada año al mar. Realmente esto es una barbaridad, pero es lo que estamos tirando. No significa eso que simplemente lo estamos fabricando, sino que lo estamos tirando donde no deberíamos. Aquí podemos ver qué países están tirando más cantidad de plástico al mar. El marine litter. En China, y aquí podemos ver Europa, con esos 500 millones de toneladas, 500.000 millones de toneladas. Y pues actualmente entre 9,7 millones de toneladas lo que estamos tirando. ¿Quién debería limpiar lo que estamos tirando? Aquí podemos decir que estamos mezclando economías ya desarrolladas con economías en fase de desarrollo. Aún así, el problema es global de todos. La porquería en el mar es de todos, no solo de los que hace muchos años que ya lo estamos tirando y otros que están desarrollándose y lo están tirando hace poco. Lo que sí que es cierto es que los dos tercios de esta porquería que llega al mar se debe a los diez grandes ríos que tenemos en Asia y también en África. Un apunto importante es que deberíamos ayudar a eso. Nosotros podemos discutir y debemos discutir sobre la sostenibilidad en Europa y en países desarrollados. Pero si no paramos la sangría del marine littering que estamos teniendo en otros países, no estaremos actuando sobre lo que realmente nos estará haciendo más daño. Aquí esto no significa que no debamos actuar en Europa y en economías desarrolladas. Un ejemplo es, por ejemplo, en Delhi, del 2008 al 2015 se incrementó en un 2.075% la cantidad de porquería de desechos tiradas al mar. Los desechos tiradas al mar… Vale, perdona. Cinco minutos. Vale. Lo que tiramos al mar, los microplásticos, también incluyen, aquí podemos ver, esto es un desodorante, un champú, perdón, con lo cual hay otros factores. Realmente, un apunto importante y una metáfora importante es que en el 2050 podríamos tener más plástico en el mar que en los peces. Otro factor es, como decíamos, el cambio climático. No solo la cantidad de porquería que tiramos al mar, sino el cambio climático. Con el cambio climático y el carbon footprint estamos incrementando la temperatura de la Tierra de una manera, pues, terrible. El CO2 que emitimos, pues aquí podemos ver las emisiones de los distintos países, donde China y Estados Unidos son los que más tiran. Y el cambio climático, esta es la diapositiva que os he enseñado antes, no se debe al plástico en sí o al packaging. Aquí podemos ver que el carbon footprint, el transporte del 45%, el 42% es energía, con lo cual no solo estamos hablando de packaging. Un factor muy importante y peligroso de cara a futuro es, como podéis ver, un nuevo problema, África. Aquí podéis ver en el 2100, África, las previsiones son que pase a 4.185 millones de habitantes, cuando en el 2012 estaba en 1.000 millones. ¿Qué podemos hacer? La jerarquía del waste de Europa es prevenir, primero, si podemos, no utilizar packaging. Totalmente de acuerdo. Si lo tenemos que utilizar, mejor minimizarlo y reducirlo al máximo. Por lo tanto, hacemos films más delgados, más finos. Si podemos, reutilizarlo. Pero si no puede ser reutilizado como un tupperware, pues, tenemos que intentar reciclarlo. Si no se puede reciclar, tenemos que intentar recuperar su energía y quemarlo. Y si no, pues, al final, pues, lo ponemos bajo tierra o lo tenemos que tirar a algún sitio para que no llegue al mar. Aquí podemos ver países en Europa que lo están haciendo mejor. El verde es lo que están reciclando, el azul es lo que están utilizando como energía y el rojo es lo que están poniendo bajo tierra. Y en España, pues, estamos aquí. Vemos que más de la mitad lo estamos poniendo bajo tierra nosotros. Un poco rápido. Desde nuestro punto de vista, es muy razonable las medidas europeas que se han implantado, que es intentar mejorar el reciclado y hacerlo beneficioso, profitable, económicamente. Bajar la curva de desechos de plásticos, parar los plásticos en el mar y invertir en innovación y hacer que este cambio sea global. Todo el mundo. La manera de reducir el carbon footprint no hay otra forma que la fotosíntesis. Por lo tanto, debemos preservar nuestros bosques. Es la única forma que vamos a hacer que el cambio climático, pues, mejore. En Alemania, simplemente un factor es lo que emitimos, lo que emite el país a nivel de industria necesita un día cuatro veces más de árboles, pues, para poderlo mitigar. Y un poco como sumario, y dando alguna recomendación o algún apunte, ¿cómo afecta el packaging a la sostenibilidad? Desde nuestro punto de vista, es beneficioso. A la sostenibilidad global es beneficioso. Bueno, conocemos bien los factores globales, los problemas que tenemos y no deberíamos ignorarlos. Hay un Climate Summit, el que hicieron el año pasado en Madrid, que debía ser en Chile. Deberíamos tener un Summit para quitar la porquería que ya tenemos en el mundo a día de hoy. Son problemas distintos. La cosa es el cambio climático, la otra cosa es la cantidad de porquería que ya tenemos. Evidentemente, dejar de tirar. Y deberíamos ayudar a los países más pobres. Bueno, en días de desarrollo. He puesto esta diapositiva porque hay cosas que han evolucionado muy rápidamente en nuestro mundo, con las nuevas tecnologías y algunas empresas. También ha evolucionado muy lentamente la historia, nuestra historia. Pero en los últimos años, la verdad es que a nuestra generación hemos cambiado totalmente el impacto a nivel mundial de lo que es el incremento de temperatura. Hemos hecho crecer igual de rápido que las nuevas tecnologías. Y para acabar, a nivel de sostenibilidad, también un apunte importante. Estas directrices son buenas, se tienen que poner en marcha, pero como veis aquí, este packaging y dando un apunte de alguno de los packagings que va buscando sostenibilidad y eliminar. Usando sostenibilidad o simplemente eliminar plásticos. Quitar bandejas de poliéster sustituyéndolas por cartón. Eso es correcto si después se separa bien el cartón para poderlo reciclar, se separa del liner. Esto tiene que ser, se tiene que hacer la pedagogía adecuada del consumidor. Porque muchas veces, ahora si vamos al supermercado, vemos que el consumidor sigue cogiendo estos packagings en lugar de estos. Y aún así, este packaging, si lo utilizan, no lo van a desechar correctamente. Se tiene que influir mucho y dar mucha pedagogía a la opinión pública también y al consumidor para realmente poder apoyar esta sostenibilidad. Nada más. Espero que os haya interesado. Bien, gracias Albert. Recordaros que si tenéis preguntas las haremos al final. Sí que han hecho una pregunta que sí que quiero responder ahora. que es que las presentaciones, si los ponentes están de acuerdo, las compartiremos con los asistentes. En principio no creo que haya algún problema, sino lo comentamos después. Judith, si quieres comenzar con la presentación. Albert, necesitaremos que dejes de presentar tu presentación. No, en el Teams. Desde la plataforma. Ahí, perfecto. Gracias. Sí, tu turno. Vale, ¿veis bien la mía? ¿La podéis ver bien? Ahora mismo no vemos nada. Supongo que tarda un poco en encargarse. A ver. Vale, ¿y ahora? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Recordar de los asistentes de apagar micros y cámaras para poder ver mejor las presentaciones y escuchar mejor a los ponentes. Gracias. Judith, cuando quieras. Buenos días. Soy Judith Millá, responsable de marketing de Max AID. Y primero de todo, agradecer a Packaging Cluster por invitarnos a este webinar tan interesante. Os quiero presentar de forma rápida, por los que no nos conozcáis. A ver. Max AID nos dedicamos a las soluciones de codificación, marcaje y trazabilidad. Aportamos soluciones a todo tipo de empresas productivas de todos los sectores, como son alimentación, bebidas, cosmética, farmacéutica. Somos líderes en innovación en tecnología láser, para codificación y marcaje. Estamos entre las cuatro empresas más importantes en esta tecnología a nivel mundial. Ofrecemos la gama más ampliada de láseres. Y tenemos más de 30 patentes internacionales registradas. Entre ellas tenemos el desarrollo del primer láser en marcaje dinámico. Actualmente tenemos presencia en más de 80 países. Estamos en Maxa Central, que estamos en San Fritos de Bajas, cerca de Barcelona. Luego tenemos cinco sucursales. En India tenemos una joint venture con Forbes. Y alrededor del mundo tenemos repartidos 80 distribuidores, que nos cubren toda la red comercial. Estamos en este webinar porque nosotros, para el packaging flexible, lo que ofrecemos es el B-Delays. Lo definimos como el codificador láser más rápido del mercado, para satisfacer las necesidades de embalaje flexible e inteligente. Aquí podéis ver lo que es la máquina. Para que lo entendamos un poco, esto sería el cabezal del láser que marca. Y estos serían los racks, donde hay todos los... Bueno, para disparar el láser. Este láser surgió de la necesidad que vimos que faltaba en el mercado. Vimos que el mercado lo que necesita es un sistema de codificación que reúne en sus líneas de producción condiciones de máxima exigencia, por lo que se refiere a velocidad y mercado de alta calidad. La nueva tendencia en el sector es la digitalización de los envases y por eso se busca reforzar el seguimiento en la trazabilidad y facilitar el engagement entre la comunicación, la comunicación, perdón, entre el fabricante y el consumidor. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que las tecnologías actuales no cubren esta necesidad. ¿Por qué? Porque no alcanzan las velocidades de producción requeridas por el mercado. La calidad de impresión no es óptima, puede degradarse con el tiempo. Es decir, todo lo que es marcaje con tinta, depende en qué sustrato está marcado, es más fácil de borrar. En cambio, el láser es permanente. Otra cosa que no se cubre es que la inversión total es muy alta porque tienen consumibles y el coste de mantenimiento es muy elevado. Y también se suma que la productividad se ve interrumpida por las paradas de línea. Porque como tienen consumibles, se tiene que parar la línea y cambiar los consumibles que tengan, sean las tintas o el rollo de etiquetas. Y como sabréis, para una línea de producción depende cómo puede salir muy caro. Y con los costes de consumible y mantenimiento también les sumamos que no son sostenibles. Porque muchos consumibles son tintas y disolventes tóxicos. Y esto con el láser es lo que nos ahorramos. B-Delays la definimos como la solución única de MaxiD. Es una solución la más innovadora y disruptiva para la codificación en embalajes flexibles. Y como el objetivo actual es de dotar a cada producto individual con un código QR que permita el seguimiento, como decíamos antes, tanto de la trazabilidad como el engagement, con B-Delays lo que conseguimos, aquí os hemos puesto unos ejemplos del tipo de codificación que podemos generar con B-Delays. Y debemos tener en cuenta que lo que ofrece son marcajes de alta velocidad, precisos, únicos y de alta resolución. ¿Y por qué? Decimos que son de ultra rápida velocidad porque este láser es capaz de marcar a mil metros del minuto lo que es lo mismo que se podría decir que son 166 códigos QR al segundo. Es decir, el láser es capaz de marcar a la velocidad que puede ir una rotativa, para que nos hagamos una idea. De alta resolución, porque todos los códigos que se marcan son fácilmente elegibles, con cualquier dispositivo móvil o lector, no nos serviría de nada que los marcajes, aunque sean rápidos, no fueran elegibles, pero con B-Delays sí que lo conseguimos, porque los marcajes también son precisos. Es decir, los marcajes siempre se realizan en la posición inicialmente indicada, aunque la velocidad de la línea de producción sea tan alta, el láser no se mueve y siempre se garantiza que el marcaje se realiza en el espacio que se tiene que hacer. Y también los marcajes son únicos. ¿Qué quiere decir? Que los códigos QR que se marcan son únicos para la serialización y trazabilidad completa del producto. ¿Cómo lo conseguimos? O sea, el láser es el que marca, pero detrás sí que tenemos una solución, que es el software, que es el que genera los códigos únicos a alta velocidad. Es decir, si hemos dicho que somos capaces de marcar 166 códigos QR únicos al segundo, el software, en este caso el Integra Promos y Serialización, es el que es capaz de generar estos códigos a una velocidad, bueno, que ya lo veis, a 166 códigos al segundo. O sea, en Max ofrecemos la solución completa, porque ofrecemos tanto el equipo como el software. ¿Cuáles son los beneficios? Como decíamos, la tendencia del sector también es buscarlos en base, en esta interacción con el cliente de forma individual, y lo podemos hacer a través de promociones, de juegos, lo que decimos, la gamificación, que ahora está mucho de moda, y al final el objetivo es conseguir los datos personales del consumidor, que nos aporta mucho valor. Y también para facilitar la trazabilidad en toda la cadena de suministro. La trazabilidad es muy importante poder seguirla desde el inicio hasta el final, por temas de seguridad, por temas de falsificación y por temas de salud también, porque sea más fácil si sabemos que tenemos que retirar un producto del mercado. De esta manera, como podemos ver en este gráfico, la trazabilidad con el código único la podemos tener desde el abastecimiento de los productos, las materias primas que necesitamos para fabricar el producto, una vez pasa a producción, toda la trazabilidad interna con el código único que marca BDLays también la podemos tener, a distribución podemos tener el tracking de todos los productos, y hasta que llega a la tienda. Hasta incluso con el código único podemos saber los datos del consumidor, lo que comentábamos antes. Si nuestro objetivo de tener el código QR único en un producto es la gamificación o la interacción con el consumidor, podemos llegar a saber hasta los datos personales del consumidor. De esta manera, tenemos controlado desde la materia prima, la producción, distribución, retail y hasta la persona que nos compra. De esta manera, también podemos seguir la trazabilidad en el reciclaje, o una cosa que es muy importante, que al final es el análisis, porque sin análisis tampoco sabemos qué resultados hemos obtenido en todos los procesos anteriores. Y con el código QR único, como hemos podido seguir todos los procesos, pues podemos tener datos sobre producción, distribución, a nivel de consumidor, todo esto nos aporta como mucho valor a nivel de empresa, porque son datos difíciles de conseguir, y con el código QR lo podemos conseguir. Una de las ventajas también de BDLays es que es un láser Maxa, que es lo que decíamos antes, que es, al no tener consumibles, es la tecnología verde, ¿vale? Y que, como bien también comentaba Albert, que al final tenemos que mirar todos para el medio ambiente, y con esto, o sea, conseguimos que el marcaje láser permita que los envases sean más reciclables, ¿vale? Porque no le ponemos ni etiquetas ni tintas encima del producto. ¿Vale? Y haciendo un resumen así de las necesidades del mercado, que actualmente tiene sobre la codificación versus lo que podemos aportar con BDLays, es que vimos, bueno, que los consumidores, o sea, perdón, los productores buscan un equipo fiable, ¿vale? BDLays tiene, podemos ofrecer la garantía de Maxa, detrás tenemos 37 años de experiencia en el sector. Se busca también un código permanente, como comentábamos al principio, en la codificación láser, es mucho más permanente que el marcaje en tinta, porque en tinta depende que sustrato, si lo vas tocando o con cualquier disolvente, se puede borrar, en cambio el láser no. ¿Vale? Y también tenemos que tener en cuenta que a veces los marcajes de trazabilidad, es trazabilidad interna, o sea que la pieza marcada pasa por distintos procesos de fabricación, ¿vale? Y el láser, como es permanente, es una solución, o sea, muy buena en este sentido, ¿vale? Porque es capaz de aguantar otras características que el marcaje en tinta no aguanta. ¿Vale? El mercado también tiene la necesidad de una alta productividad, lo que comentábamos, sin paradas de máquina, un bajo coste de mantenimiento, al final todos miramos por el coste que reducir los costes. BDLays, como no tiene consumibles, ni tintas ni etiquetas, pues con esto conseguimos un retorno mejor también de la inversión a corto plazo. ¿Vale? También se busca una solución sostenible y ecológica y, como hemos comentado, sin emisiones tóxicas, sin la tinta, la tecnología verde y después un poco de resumen de lo que comentábamos al principio de las necesidades que quiere el mercado de precisión en el marcaje, o sea, que los marcajes sean fiables, que no tengamos cualquier marcaje porque un marcaje erróneo nos puede dar muchos problemas a nivel de trazabilidad y de seguridad. En cambio, con el láser podemos conseguir un marcaje de alta calidad. Una alta velocidad de producción porque hay líneas de producción que van muy rápidas y la solución que se busca es no ralentizar esta velocidad de producción solo por codificar, sino conseguir que vaya al mismo ritmo que es lo que hemos conseguido con BDLays porque no hay ninguna máquina que codifique tan rápido a mil metros por minuto. Y después lo que también busca el mercado es lo que hemos comentado del packaging personalizado con el código único y como hemos dicho que somos capaces de marcar 166 códigos QR únicos al segundo. Y con esto, para acabar, me gustaría ver si lo podéis ver bien un vídeo del funcionamiento del láser porque realmente, bueno, creo que es bastante increíble y a ver si lo podéis ver bien. Vale, aquí veis los metros que van subiendo, la velocidad de la línea de producción, vale, veréis que sube hasta mil. Esto es el cabezal del láser y lo negro es el extractor de humo que es para el humo que genera. ¡Gracias! 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 Pues espero que os haya gustado y cualquier duda no dudéis en consultar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Judith. Recogemos las preguntas que están haciendo por el chat y las hacemos después. Jordi, cuando quieras empezar con tu presentación. Adelante. ¿Veis la presentación? ¿Ella? A ver, no, ahora mismo no. ¿No? No. Vemos a Isabel Sevilla que creo que tiene la... ¿Ahora? No. ¿Tampoco? No. Isabel, si puedes apagar la cámara, por favor, que creo que es lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Mejor. A ver, Jordi, si puedes volver a... ¿Ahora? Ahora, ahora. Ahora, vale. Muy bien. No vemos... Ahora sí. Perfecto. Sí, sí, genial. Perfecto. Muchas gracias. Soy Jordi Saund de Comexi, responsable de innovación. Yo os voy a hablar sobre... sobre printing y, evidentemente, me voy a centrar más en temas de sostenibilidad en el flexible. ¿De acuerdo? Bueno, primero de todo, un breve resumen de lo que es Comexi. Nosotros somos fabricantes de bienes de equipo y servicios para la industria del embaje flexible. Estamos centrados en única y exclusivamente en este sector, en el embaje flexible. Facturamos unos 110 millones de euros. Tenemos unos 250 empleados. Tenemos diferentes hubs de servicio. En Estados Unidos, en Asia, tenemos una planta en Brasil. Y también comentar que disponemos de un centro tecnológico, Manel Gifra, que es un centro de conocimiento flexible donde está abierto para clientes, partners y todo el mundo de este sector que quiera compartir su conocimiento y trabajar con nosotros. ¿De acuerdo? Yo voy a empezar un poco al revés. Es decir, esto es un... las inquietudes de los convertidores que tenían hace, creo que eso hace un par de años. Y como veis, pues hace un par de años las inquietudes iban más de los convertidores en temas de profitability, ¿no? De short runs y cómo hacer un cambio de trabajo más rápido que no unas inquietudes muy basadas en sostenibilidad. Supongo que esto poco a poco va cambiando y me gustaría obtener esta información actualizada porque seguramente que con la presión de los brand owners, y aquí Santiago, pues luego nos va a contar, estas inquietudes tendrían que ir cambiando, ¿no? Actualmente, pues la impresión en el flexible mayoritariamente en Europa está basada en flexo con un crecimiento progresivo y en roto. Las dos tecnologías con tintas solventes, ¿de acuerdo? Aunque aquí, pues, el roto va decreciendo un poco si luego lo comparamos con la impresión mundial, pues sí, es verdad que el flexo va creciendo un poco más que el roto, pero el roto es una tecnología extraordinariamente implementada que hoy no voy a hablar de ella porque estamos hablando de sostenibilidad y realmente no se asocia, ¿no?, el concepto roto con sostenibilidad, cosa que creo que merece un análisis de impacto medioambiental y ciclo de vida específico para hacer estas afirmaciones, pero bueno, hoy me voy a centrar más en lo que es la tecnología flexo, offset y digital, y cuáles son las alternativas que hay actualmente. No voy a decir si una es mejor que otra porque no lo sé, es decir, cada caso tendrá su problemática y su tecnología más adecuada pues para solventar el problema, ¿no? Si hablamos de flexo y nos centramos en impresión flexo sin solventes, a día de hoy tenemos cuatro posibilidades, ¿no? Son tecnología base agua, tecnología UV y UV LED, tecnología electron beam y una tecnología híbrida que es base agua electron beam, ¿de acuerdo? En la tecnología base agua lo que pensamos nosotros es que, bueno, tiene una calidad de impresión que es bastante decente, ¿no? O muy decente, que está casi a la altura de la impresión con solventes. También, y con los últimos desarrollos, la resistencia de las tintas es una resistencia también más que decente, por tanto, es una alternativa interesante, aunque no podemos decir o no podemos afirmar que sea mucho más sostenible o sea mucho más ecológica que la de solventes, pues porque, como he dicho antes, primero se tendría que hacer un estudio holístico serio porque estas tintas base agua son mucho más difíciles de secar y, por tanto, también la capacidad energética global de la máquina también tiene un peso bastante relevante en lo que es el análisis medioambiental, ¿no? Y también otro punto, pues, un poco débil de esta tecnología es que evidentemente no tiene la madurez que tienen las tintas solvente y, por tanto, seguramente que hay algunas aplicaciones que aún no están de todo optimizadas, ¿de acuerdo? Luego tendríamos esta tecnología híbrida, ¿no?, que intenta coger lo mejor de cada casa, intenta coger lo bueno que tienen las tintas base agua y lo bueno que tienen las tintas curadas. Es una tecnología desarrollada por VASP del cual ya hay algunos proveedores de tinta que lo están ofreciendo. De momento, la tecnología está en impresión superficie, no en laminación y sí que es verdad que los resultados son unos resultados, nosotros hemos hecho pruebas, ¿no?, y son unos resultados buenos, buenos de calidad, buenos de manejo de la tinta, de printabilidad, de calidad, pero requiere una máquina que, como veremos más adelante, es una máquina híbrida y con ambos sistemas de secado curado, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la tinta ultravioleta y UV-LED, que es una tinta también muy madura, sobre todo en el sector de la etiqueta y en otros sectores. Aquí, pues, hay el gran hándicap del food compliance o de la reticencia de los brand owners, ¿no?, a utilizar una tinta que en su día pues tuvo algún problema importante de migraciones, también pensamos que es una tinta que ha ido evolucionando y mitigando estos problemas, pero, bueno, esta reticencia aún está y también, pues, como no se requiere una máquina específica con lámparas ultravioleta y, pues, hay los nuevos desarrollos de lámparas LED que, bueno, que también minimiza el impacto, ¿no?, y hace una tecnología que sea un poco más sencilla, pero la introducción en esta tecnología en el flexible, pues, es una introducción minoritaria. luego tendríamos todo lo que hace referencia a las tintas Electron Beam, que es una tecnología que hace ya algunos años que se está intentando coger o hacer un hueco en este mercado. Hoy en día tenemos tres tecnologías diferentes, WebFlex, GelFlex, GelX1 y varios proveedores que están o que pueden o tienen capacidad de suministrar estas tecnologías, ¿no? He hecho un poco un resumen muy rápido porque realmente en 15 minutos es unos un splash de información, ¿no? La gran diferencia es que la tecnología GelFlex, que como pongo la patente o propiedad es de ESI, de Energy Science, es una tinta que funciona francamente bien, sí que tiene un 10%, ¿no?, o un tanto por ciento de solventes, pero es una tinta es una tinta que también podéis ver hay varios fabricantes de tinta que ahora ya lo están ofreciendo, ¿vale? ¿Dónde está el valor? Pues el valor de la tecnología Flexo, aparte de ser en teoría una tinta sin solventes y en teoría una tinta más sostenible que la que puede tener o ser tintas solventes, el gran valor estaría en intentar sustituir estructuras laminadas por estructuras donde con un coating o con un overprint varnish también EV puede hacer esta función de barrera y de protección del alimento y de la impresión como comentaban mis compañeros como comentaba Albert, ¿no? Esto en algunas estructuras como las que muestro pues puede representar hasta un 20% de reducción en el coste y por tanto también en el impacto medioambiental que tiene pues una estructura laminada. Bueno, lo que os comentaba ¿no? ¿Qué pensamos en Comexi? Que bueno, que si los clientes dirigidos también o demandados en este caso por los brand owners quieren introducirse en tintas sin solventes pues una opción sería dado la madurez de estas tecnologías emergentes pues sería tener una máquina híbrida como lo que hemos vendido en algunos clientes una máquina que sea capaz pues de imprimir tintas actuales con solventes tintas basagua y todas las alternativas que os he contado de tintas curables ya sean de Waterbase B Wet Flex Gel Flex o Lex One ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que no quería pasar por alto porque pensamos y desde Comexi es un tema que estamos intentando apretar mucho es pues seguir con el concepto de la gama extendida ¿no? Al final pues la gama extendida entendida como imprimir cuatro colores más uno o dos o tres extras no quiere decir siempre trabajar con etacromía sino trabajar con cuatro más uno más dos más tres según convenga y según el trabajo o el color del trabajo pero sí que vemos que a nivel de impacto medioambiental también y de reducción de costes ¿no? de tiempo y de utilización de máquina pues como veis en la slide pues estamos hablando de un 75% de reducción y es un sistema que realmente está bien implementado en algunas zonas geográficas del mundo o bastante implementado como puede ser Estados Unidos pero que por ejemplo aquí Europa aún aún no está pues aunque sí que progresivamente las empresas van a esta dirección no está perfectamente implementado ¿no? Aquí también pues seguramente los brand owners son los que o no no lo sé son los que dirigen un poco la manera en cómo se tiene que imprimir el packaging luego salgaríamos a la impresión offset evidentemente la impresión offset es una inversión muy minoritaria se representa menos del 1% del total printing volume que os he comentado antes aquí Comexi tiene una máquina y un modelo de máquina con tambor central especial para el film flexible con tintas pastosas ¿no? cuál es la posición de este producto esta posición del producto está basada en diferentes drivers ¿no? el primero es precisamente el que nos está tratando hoy que es un tema de sostenibilidad son tintas curables sin solventes no hay evaporación o no hay mucha evaporación de ninguna parte son tintas básicamente más sólidas nosotros pensamos que es una introducción a nuevos mercados ¿no? y como os comentaba aquellas aplicaciones que pueden ser sustituidas al ser una tinta curable algunas estructuras laminadas que puedan ser sustituidas por 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 coatings también es un tema de diversificación del negocio luego cuando hable de digital veremos cómo pensamos que se está moviendo la interrelación entre el sector de la etiqueta y el sector del flexible básicamente los clientes nos están o muchos de los clientes nos están pidiendo esta tecnología para hacer greenfields es decir para crear una planta nueva sin solventes y con un concepto totalmente nuevo ¿no? y luego ¿por qué no? como vemos pues para diversificar la tecnología hay ya muchísimos fabricantes de tinta que disponen de tinta offset para el embalaje flexible sí que es verdad que también el nivel de madurez no es un nivel de madurez como las tintas solvente aún hay algunas estructuras o algunas funcionalidades que no están disponibles pero sí que es verdad que la propuesta de valor de offset es una propuesta de valor muy interesante independientemente del coste de inversión o el coste inicial de inversión pero si comparamos por ejemplo hacemos una comparativa en costes para un trabajo medio de 10.000 metros sí que vemos que debido a a que bueno tenemos un coste de tintas bastante competitivo la reducción de lo que es el coste de la preprensa y el coste de los clichés pues hace que para especialmente para short runs también sea una tecnología que a nivel de operating coste sea muy interesante ¿no? Por ejemplo os pongo un ejemplo de algunas aplicaciones que son interesantes por ejemplo esta aplicación ¿no? de cómo poder pasar de de un reverse sprint más más una laminación a un surf sprint más un un barniz EV con lo que con lo que tenemos un un menos BOCs tenemos una reducción del carbot footprint menos coste ¿no? El tema de reciclabilidad como ha hablado Albert ¿no? Al final estamos hablando de de estructuras monocapa y también porque no esto se puede hacer one shot se puede hacer en la misma máquina en línea y por lo tanto en un solo proceso y una reducción de lead time correspondientemente Finalmente os hago también una pincelada de la impresión digital esto es evidentemente es nuestra opinión ¿no? Como en el caso de offset es hoy en día la implantación de de esta tecnología es una implantación que sigue siendo minoritaria estamos hablando también menos de un 1% del total aunque sí que es verdad que sobre todo por el pushing que está haciendo HP pues seguramente que es una tecnología que dará mucho cobrar en el futuro ¿no? Aquí nosotros separamos las tres grandes tecnologías dentro de la tecnología digital hay una nanografía que no deja de ser un in-check pero con nano-ins ¿no? con nanotintas luego hay la parte de electrofotografía que es la que seguramente todos conocéis que es la que se basa pues en HP o Cheikon o otras grandes marcas y luego hay la tecnología In-check que la separamos en drop-on-demand o continuos In-check y nosotros pensamos que la solución más adecuada para el envase flexible sería la solución In-check drop-on-demand y con base agua ¿no? Aunque como he dicho pues la base agua tiene sus ventajas pero también tiene sus inconvenientes ¿no? ¿de acuerdo? ¿qué estamos viendo? ¿no? estamos viendo que al final el brand owner es uno y tiene necesidades tanto de etiquetas como de envase flexible y al final lo que estamos viendo es que en algunos sectores están convergiendo ¿no? estos productos el mismo el mismo brand owner pues pues está pidiendo pues a la parte de la etiqueta pues in-mode labels sleeve thin wet glues ¿no? y en la parte del flexible está pidiendo pouch aquests al final hay como una convergencia de algunos sectores o algunos productos que normalmente son estructuras caras estructuras de alto valor y aquí sí que vemos que el digital podría tener su 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 sitio adecuado ¿no? Jordi tres minutos y tres minutos y tres más no, no estoy acabando estoy acabando me parece que es la última ya entonces ¿cómo vemos el digital? el digital lo vemos primero como una tecnología adecuada para estructuras de valor por eso el mundo de la etiqueta está teniendo bastante éxito pues porque la etiqueta es al final si hablamos de un PSL o de otro tipo de etiqueta es una etiqueta cara ¿no? ahí sí que el digital tiene 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 el business model más adecuado y también vemos pues que evidentemente es cuando haces una comparativa entre los diferentes printing metodologías de impresión el digital es el que te puede dar con trabajos de menos de 500 metros de 500 a 1000 metros es el que te puede dar más número de trabajos al día posibles entonces si realmente la producción está encarada a ultra short runs y con muchísimos trabajos al día porque hay muchos diferentes SKUs o por lo que sea entonces aquí sí que tiene sentido la digital ¿no? es decir para muchos trabajos al día es decir para ultra short runs y para trabajos estructuras de mucho valor y también esto se tiene que compaginar con un full digital process ¿no? es decir con un nuevo modelo de negocio que a lo mejor tiene que estar separado del modelo de negocio tradicional y analógico como ya han empezado a hacer algunas algunas empresas y ofrecer servicio es decir nosotros pensamos que el mundo analógico es un mundo bien bien optimizado para el mundo actual y el mundo digital es un mundo mucho más de servicio ¿vale? es decir el cliente el brand owner tiene que pagar más por el servicio que te da ya sea time to market ya sea personalización ya sea todo lo que todo lo que hemos estado comentando que el mundo analógico no te lo puedo dar entonces no es que el digital vaya a competir con el analógico sino que lo que pensamos es que ambas tecnologías van a coexistir ya y acabando tenemos dos grandes retos el reto tecnológico como os lo he dicho es complicado flexible packaging es multisustrato son dos procesos y también tenemos el reto de modelo de negocio que es el coste por euros por metro cuadrado que implica el alto coste de las tintas en digital ¿no? y lo que pensamos es que durante los próximos cinco años las tecnologías analógicas van a coexistir con la introducción del digital la propuesta de valor del digital que también es muy alta se tiene que compaginar ¿no? o se tiene que unir con un modelo de negocio diferente basado en el servicio y que posiblemente todas estas nuevas tendencias y problemáticas y también la que estamos viviendo ahora con esta pandemia ¿no? seguramente que van a acelerar este nuevo concepto de servicio y de digitalización pues con esto espero que he ido muy rápido pero es que con 15 minutos tampoco tenía más tiempo y espero que os haya interesado gracias Jordi Santiago cuando quieras muy bien pues no sé si me veis bueno vemos ahora mismo sí que te vemos perfecto estáis viendo estáis viendo mi pantalla ¿verdad? sí correcto muy bien pues en primer lugar buenos días a todos gracias al al clúster del cual formo parte también por la oportunidad de compartir estos minutos con vosotros en estos momentos donde algunas de nosotros todavía seguimos confinados y trabajando desde casa lo cual no es fácil y menos para hacer este tipo de eventos pero bueno aquí seguimos os quería dar la visión que tiene Nestlé sobre el embalaje flexible y sobre la sostenibilidad en primer lugar quería comentaros lo he explicado muchas veces que las tres principales funciones del packaging son la de contener proteger y comunicar y que no hay materiales de embalaje buenos ni malos cada material de embalaje debe ser evaluado en su contexto dependiendo del producto que va a contener dependiendo de las necesidades de conservación dependiendo de su uso etcétera para poder determinar si un material tiene un mayor o menor impacto medioambiental hay que hacer un análisis de ciclo de vida adecuado y a priori no podemos decir que hay un material de embalaje que sea bueno o que sea malo por otra parte hay una particularidad en nuestro caso y es que nosotros somos fabricantes de alimentos somos envasadores de alimentación y bebidas y por lo tanto hay una parte fundamental en el envase y es que el envase debe proteger adecuadamente el producto no solamente desde el punto de vista de su inocuidad frente a la salud de las personas sino también para conservar sus propiedades organolépticas y sus propiedades de textura de color etcétera por lo tanto el envase debe proteger y al mismo tiempo debe ser capaz de ser inocuo y no transmitir a los alimentos aquellos componentes que puedan alterar esas propiedades y en ese sentido tenemos que movernos a la hora de evaluar nuevos materiales de embalaje otra consideración de carácter general que os quería hacer es que cuando estamos planteando modificaciones para reducir el impacto ambiental de nuestros envases si además de esto hay asociada una reducción de coste todo el mundo se apunta imaginémonos que no hay una reducción de la vida útil del producto porque las propiedades barreras siguen siendo las mismas y que además de eso hay una reducción de coste pues todo el mundo se apunta a la fiesta porque todo el mundo está de acuerdo con ese cambio sin embargo si hay alguna modificación en cuanto al coste por un incremento pues haya mucha gente que tiene muchas cosas que decir y no son tan claras las decisiones del cambio en este sentido por ejemplo cuando estamos hablando de una reducción del número de tintas en la impresión pues es evidente que hay una reducción del impacto ambiental en casa del impresor y al mismo tiempo puede haber una reducción de coste por lo tanto este sería un ejemplo clarísimo de una reducción de impacto asociada a una reducción de coste en nuestro caso por ejemplo tenemos una normativa interna que para el embalaje flexible tenemos una limitación de cinco colores a la hora de imprimir más el blanco que el blanco lo consideramos un color técnicamente necesario y no cuenta y en el caso de que hay algunas necesidades de colores de marca que se tengan que tener en cuenta se tiene que pedir autorización expresa para incrementar ese número de tintas muy bien pues ya entrando en materia un minutito para explicar quiénes somos supongo que todos vosotros lo sabéis mesle está presente en España con 10 centros productivos trabajamos más de 4.000 personas tenemos nuestra cifra de ventas desde algo menos de 2.000 millones de euros al año en el año 2019 e invertimos en nuestras fábricas el último año en 2019 invertimos unos 44 millones de euros nuestras marcas también son de sobra conocidos por todos tenemos desde aguas hasta productos cacao soluble café soluble cereales para el desayuno productos de la gama de culinarios salsas de tomate chocolates comidas preparadas etcétera el tema de las cápsulas alimentos para mascotas en todos ellos o prácticamente en todos utilizamos materiales flexibles bien sea para el embalaje primario como puede ser el caso de bolsas o de flow packs o en el embalaje secundario porque muchas de nuestras unidades de venta son agrupaciones retráctiles en las agrupaciones retráctiles pues también tenemos materiales flexibles y las tecnologías que empleamos para para envasar pues prácticamente abarcan todas en el caso del flexible pues tenemos envasado con máquinas horizontales con máquinas verticales con máquinas de sobre envoltura con máquinas de retráctil con máquinas flow pack bueno todo lo que os podéis imaginar pues prácticamente tenemos el contexto internacional pues ya sabéis cuál es el plástico es ahora es el enemigo y en ese contexto nos tenemos que mover y a nosotros nos afecta nos afecta especialmente ¿por qué? pues porque nos están montando algunas performance como podéis ver en esta imagen esta es una imagen de la entrada a nuestras oficinas centrales en Bebey en abril del año pasado donde los señores de Greenpeace nos montaron aquí una performance con un monstruo aquí montado con plásticos recuperados de los océanos por lo tanto sentimos la presión en primera línea en primera línea de lucha en este contexto ¿cuál es nuestra visión? nuestra visión es que ninguno de nuestros materiales de embalaje entre los que figuran los plásticos deberían acabar ni como ni en el vertebero ni en la naturaleza como un residuo visible esta es nuestra visión trabajamos para conseguir que nuestros materiales de envase entre ellos los plásticos ni acaben en vertebero ni acaben en la naturaleza en este sentido hemos implementado tenemos un compromiso medioambiental que pusimos en marcha ya hace un par de años que podéis ver aquí en primer lugar decimos hay un problema en la totalidad de Europa menos del 30% de los residuos plásticos se recogen para ser reciclados este es el problema ¿cuál es nuestro compromiso? nuestro compromiso medioambiental es en primer lugar que el 100% de nuestros materiales de embalaje serán reciclables o reutilizables en el año 2025 que el 90% de nuestras botellas y los tapones de las botellas en Europa serán recolectados en el año 2025 para ser reciclados y que nuestras botellas contendrán un 25% como mínimo de poliéster reciclado aquí hay un tema importante en el primer compromiso de que nuestro material será reciclable o reutilizado en el 2025 material reutilizable en el caso del flexible no entra estaríamos hablando solamente del material reciclable y en este caso tenemos que trabajar o estamos trabajando no para que nuestros materiales sean reciclables hoy sino para que sean reciclables en el año 2025 ¿qué quiere decir esto? quiere decir que estamos implementando ciertas modificaciones que hacen que el envase hoy en día con las tecnologías existentes no se puedan reciclar pero que sabemos que con los desarrollos que hay en marcha en el año 2025 sí que se podrán ser reciclados por lo tanto nos anticipamos hacemos modificaciones en nuestros materiales de embalaje dejándolos preparados para que a medida que se vayan incorporando nuevas tecnologías de reciclado estas tecnologías se puedan aplicar en los envases que ponemos en el mercado además de esto en la parte de la derecha de las light podéis ver nosotros hace ya mucho tiempo que iniciamos un proyecto de reducción de materiales de envase hace ya más de 20 años y en ello seguimos trabajando y vamos reportando cada año las toneladas que nos ahorramos de los diferentes materiales y las consolidamos a nivel mundial ahora mismo tenemos un compromiso para que con el baseline del año 2019 en el año 2025 reduzcamos el consumo de materiales plásticos la resina virgen que se utiliza en esos materiales plásticos en un 33% en un tercio o sea materiales plásticos que utilizaremos en el año 2025 de resina virgen serán un 66% solo de los que estamos utilizando en el año 2019 vale vale ¿cómo vamos a hacer que nuestros materiales sean reciclables o reutilizables en el año 2025? pues eliminando los plásticos que no son reciclables haciendo que nuestros plásticos permitan unas mejores tasas de reciclado y eliminando combinaciones complejas de materiales plásticos que reduzcan o no permitan su reciclabilidad ¿eh? ¿y a qué llamamos materiales reciclables? porque si tenemos un compromiso de que nuestro material tiene que ser reciclable en el año 2025 tenemos primero que fijar que fijar el el marco en el que nos estamos moviendo ¿a qué llamamos materiales reciclables? materiales reciclables es aquel que se puede convertir en ay perdón es un material que se puede convertir en otro producto o en otro embalaje es un material que se puede no tenemos la presentación ahora ah perdón no sé si la has dejado de presentar o un momentito vamos a ver ¿no la veis? no vamos a ver un momento ahora me veis a mí supongo ¿no? sí te vemos a ti muchas cosas no es esto se está cargando a ver ahora a veces tarda un poco de momento no vemos nada te vemos a ti no un segundo porque hay muchos somos muchos supongo que cuesta un poco más cargar las cosas a ver ahora ahora vemos la pantalla como si estuvieras editando el pdf a ver si puedes volver a darle a la presentación supongo que al ser tantos ahora mismo ya no vemos perfecto gracias vale de nada bueno que es un material reciclable es un material que se puede convertir en otro en otro producto en otro material de embalaje que puede llegar a formar parte como componente de otro producto o que se puede convertir en otra materia prima y para que sea reciclable ¿qué necesitamos? necesitamos que haya un sistema de recolección adecuado los contenedores amarillos que haya capacidad que que haya plantas de selección donde esos materiales puedan ser separados de una forma adecuada que haya capacidad de reciclado aguas abajo para estos tipos de materiales y que luego haya un mercado capaz de utilizar esos materiales en este sentido nosotros estamos trabajando en varias líneas por un lado hemos creado el Pakajin Institute que trabaja en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos materiales que sean más fácilmente reciclables y por otro lado hemos publicado también un compromiso de invertir 2.000 millones de francos suizos en los próximos años para crear un mercado que sea capaz de absorber de utilizar los nuevos plásticos reciclados que se vayan poniendo en marcha aptos para estar en contacto directo con alimentos estamos trabajando en esto ya digo nos hemos comprometido a gastar 2.000 millones de francos suizos en los próximos años para desarrollar ese mercado porque para que pueda para que tenga éxito la reciclabilidad necesitamos que ese mercado exista y que ese mercado sea capaz de utilizar materiales en contacto directo con el producto ¿vale? Muy bien en función de ese compromiso medioambiental tenemos lo que hemos llamado los golden rules que son estas tenemos una serie de normativas que aplican a todos los tipos de embalaje el primero sería adecuar los tamaños al 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 producto que se va a contener ¿eh? hay una parte de impacto medioambiental que es la utilización eficiente de los transportes nuestras paletas deben tener una ocupación máxima mínima perdón del 95% en superficie del 90% en volumen en el caso del embalaje flexible contribuye de una manera notable a poder optimizar esta esta utilización de las de las paletas porque la relación del volumen ocupado por el producto envasado con relación al producto que contiene es inferior a otros tipos de materiales de embalaje tenemos también dentro de nuestras golden rules la necesidad de utilizar o la la aspiración de utilizar el máximo contenido posible en materiales reciclados hay unas normas específicas que aplican a los plásticos luego no sé si me va a dar tiempo porque la verdad es que 15 minutos dan para muy poco decimos que no utilizamos materiales oxodegradables en nuestros plásticos a no ser que estemos obligados por la ley en algún país la utilización de materiales biodegradables se puede utilizar en nuestros materiales de embalaje pero siempre sometido a un estudio previo los materiales los plásticos basados en en bio resinas los consideramos también para algunos proyectos hay una serie de materiales que no utilizamos como son que no permitimos uso como son el PVC el PVC el poliestileno y el poliestileno expandido para el caso de plástico rígido esto ya no sería para los flexibles necesitamos colores que sean materiales transparentes o muy poco coloreados para que la reciclabilidad para que el material el residuo en sí sea valorizable y por lo tanto tenga un uso como material reciclado y luego hay una parte de la alimentación que intentamos también diseñar nuestros envases para que el producto que contiene luego se pueda sacar fácilmente y quede el menor número de residuos posible si nos centramos en la parte de abajo de esta slide en lo que son materiales flexibles que sería el objeto de la presentación de hoy tenemos como veis dos columnas una que habla de materiales flexibles multimateriales y otro de monomateriales vale en el caso de multimateriales nuestra idea o nuestra aspiración es utilizar materiales básicamente que sean combinaciones de poliolefinas que podrían ser monomateriales o multimateriales podríamos estar hablando de monomaterial monoresina que sería una sola lámina de polipropileno o polietileno por ejemplo podríamos estar hablando de multiláminas monomaterial que serían complejos duples o triples de dos polipropilenos o dos polietilenos luego podríamos estar hablando de materiales multicapa multiresina como podría ser combinaciones de poliolefinas de polipropileno polietileno en fin hay muchas combinaciones posibles otra parte importante es que deberíamos de intentar eliminar las combinaciones de poliolefinas con poliéster en esto estamos trabajando de una forma muy intensa ¿por qué? porque pensamos como os comentaba antes que las poliolefinas en su conjunto podrán ser recicladas en el futuro de una manera eficiente para conseguir materiales de contacto directo con producto alimenticio pero el poliéster no nos ayuda a esa reciclabilidad por lo tanto la idea sería eliminar el poliéster de estas combinaciones con poliolefinas hay otra parte y es la eliminación de los films en todas las laminaciones en todas las ventanas que hacen que luego no se pueda reciclar de una manera adecuada los estuches como fibras celulósicas esa sería una derivada de esta mejora de la reciclabilidad y tenemos otra otra instrucción que es utilizar etiquetas o stickers del mismo material de la capa donde se aplica en el caso de monomateriales nuestras recomendaciones son utilizar monoláminas de polipropileno o polipropileno o polietileno perdón estaríamos hablando una vez más de poliolefinas para bolsas y sachets utilizar una monolámina en el caso de que sea posible aquí hay que siempre que jugar con el tema de la barrera que hayamos comentado es posible conseguir monomateriales con barrera suficiente para proteger los productos pues en eso se trabaja recubrimientos de diferente tipo para dar esas barreras al oxígeno al vapor de agua incluso a la luz que se necesita y luego hay una parte importante también que es utilizar minimizar el área de impresión sabéis que luego los procesos de reciclado pues cuanto mayor sea el porcentaje de superficie cubierta por la tinta pues el proceso de extintado luego es más dificultoso idealmente los materiales no deberían de imprimirse para mejorar la reciclabilidad pero como esto es imposible porque una de las funciones del packaging es la comunicación y la comunicación es inherente a la impresión pues lo que hay que hacer es intentar o intentamos minimizar al máximo o la superficie cubierta o bien la superposición de tintas que consigue capas de 200, 300, 400% de superficie cubierta en algunos casos en el caso de papel que sería la columna de la derecha lo podemos considerar también como como laminados en algunos casos lo que intentamos conseguir es conseguir test de reciclabilidad de esos materiales siempre que vamos a poner en el mercado algún material celulósico con una capa de barrera lo que hacemos es hacer una evaluación primero en un laboratorio acreditado para que nos certifiquen que ese material ese papel es ciertamente reciclable si no no lo ponemos en el mercado ¿vale? muy bien todo empieza con la planta de selección ¿eh? como el consumidor coloca el envase en el contenedor amarillo en el contenedor amarillo se lleva las plantas de selección y esto sería un esquema básico de una planta de selección que supongo que muchos de vosotros conocéis yo a los que no habéis ido a ninguna vez os invito a que las visitéis porque es muy ilustrativo de qué pasa con nuestros embalajes y qué podemos hacer para mejorar su reciclabilidad aquí hay una parte importante en el una de las primeras partes de entrada a la planta de reciclado es el tromel el tromel es un cilindro para los que no un tambor con unas perforaciones unos agujeros que normalmente tienen un diámetro de unos 50 milímetros aproximadamente ¿y qué pasa? esta es ya la primera parte para el tema del reciclado imaginémonos por ejemplo una pieza muy pequeña una pieza pues una envoltura de un bombón un sobrecito monodosis si las dimensiones de esa pieza están por debajo de los 50 milímetros cuando ese material entra dentro de este tambor muy probablemente va a caer por esos agujeros y va a ir directamente al rechazo por lo tanto ese material no va a poder ser reciclado independientemente del material con el que esté fabricado va a ir directamente al rechazo en el caso de piezas pequeñas por lo tanto hay una alternativa y es utilizar materiales que sean combinaciones celulósicas ¿por qué? porque en el caso de recuperaciones de papeles la industria del papel no tiene este tipo de elemento a la entrada de su instalación por lo tanto todo lo que va a la bala se recicla si yo tengo un envase pequeño de papel y lo coloco en el contenedor azul sé que probablemente será reciclado en fibras si coloco un envase de plástico de dimensiones muy pequeñas en el contenedor amarillo muy probablemente va a acabar en el rechazo hay ocasiones en las que esto no pasa porque en este tambor hay un efecto de arrastre de los materiales y ese efecto de arrastre hace que algunas piezas pequeñas no pasen a través de los agujeros y continúen el flujo de material pero probablemente una parte importante un porcentaje muy importante le va a pasar esto para que os hagáis una idea de estas historias hemos hecho en Francia en una planta de reciclado hemos hecho un ejercicio de colocar unas envueltas de aluminio de las que envuelven las tabletas de chocolate de arrugarlas haciendo la típica bola que hace un consumidor cuando acaba de consumir la tableta y colocándolas en el tambor y viendo que pasa hay una parte que efectivamente cae a través de esos agujeros pero hay otra parte importante en algunos casos por encima del 50% que pasa al otro lado del tambor por ese efecto de arrastre que os comentaba después de este trommel hay unos separadores balísticos y unos separadores de aspiración que se llevan todos los flexibles nuestros materiales flexibles en su mayor parte se separarían aquí bien en el separador balístico bien en el de aspiración e irían a una fracción que se llama plástico mezcla porque esos plásticos en la planta de selección no se pueden separar por lo tanto ahí tenemos todo tenemos polietilenos tenemos polipropenemos tenemos monomateriales tenemos multimateriales tenemos multilámina tenemos todo ¿vale? voy a pasar un poquito rápido pues he hablado que teníamos una lista negativa una lista negativa de materiales que no ayudan a la reciclabilidad aquí la podéis ver podéis ver que básicamente son el PVC el PVDC tanto en lámina como en recubrimiento poliestireno poliestireno expandido la celulosa regenerada porque sí que es compostable pero no pero contamina la bala para la reciclabilidad y combinaciones que no sean reciclables de papel y plástico aquí os he puesto también una guía de qué es reciclable y qué no es reciclable de acuerdo con las instrucciones que ha publicado la asociación equivalente a Ecoembes en Alemania Der Grüne Punt y aquí veis por ejemplo pues unas los materiales que consideran reciclables que serían los que están en verde los que consideran reciclables con ciertas restricciones que estarían en naranja y los que se consideran no reciclables que están en la columna de la derecha nosotros nos deberíamos mover en la medida de lo posible en la columna de la izquierda y con algunas excepciones caso de que no haya alternativa nos tendríamos que ir a la columna del centro pero nunca en la columna de la derecha como podéis ver pues siempre estamos hablando de las mismas cosas las recomendaciones de Der Grüne Punt coinciden con nuestras recomendaciones también con nuestras golden rules y con nuestra negative list o sea es mejor utilizar para mejorar la reciclabilidad monomateriales o combinaciones de poliolefines de polipropileno y polietileno con con el menor número de tintas o de colores posible ¿Estamos trabajando con materiales reciclados en flexible? Sí, estamos trabajando con materiales reciclados materiales reciclados básicamente hay varias tecnologías pero yo aquí os pongo dos es el reciclado mecánico y el reciclado químico en el caso del reciclado mecánico es un reciclado donde solamente hay transformaciones físicas no hay transformaciones químicas por lo tanto aquí de lo que se trata es de coger lo que sale de la separación de la planta de selección hacer una trituración un lavado y un secado y luego a partir de ahí una transformación térmica convirtiéndolo luego de nuevo en granza que puede volver a utilizarse para fabricar pues piezas de plástico rígido o láminas aquí es importante nosotros estamos trabajando por ejemplo en reciclado mecánico en el caso del poliéster el poliéster es el único material de reciclado que actualmente está autorizado para contacto directo con producto alimenticio y lo estamos utilizando de dos maneras para plástico rígido para bandejas por ejemplo de bombones lo utilizamos en sándwich en la lámina y luego lo estamos utilizando en el caso del flexible para polietileno polietileno retráctil con agrupaciones retráctiles hemos iniciado el año pasado iniciamos una un proyecto de intentar utilizar polietileno retráctil la mayor parte de las aplicaciones posibles casi en todas nuestras fábricas tenemos implementado el uso de polietileno retráctil con un 50% de reciclado 50% normalmente es no impreso pero también hemos hecho materiales impresos para las agrupaciones de aguas normalmente el problema que suelen tener es que tienen algunas pequeñas imperfecciones en la superficie como infundidos o algún tipo de pequeñas partículas coloreadas pero que normalmente no impiden su utilización en este tipo de agrupaciones cuando para un embalaje secundario no tiene ningún tipo de problemática cuando es para un envase por ejemplo la agrupación de las botellas de agua que va a casa del consumidor se tiene que buscar el acuerdo del marketing la aprobación del marketing porque sí que tiene un pequeño impacto visual en el paquete retráctilado aquí es importante hacer notar también que la fuente de aprovisionamiento de este polietileno para luego convertirlo en polietileno reciclado normalmente no suelen ser de post consumo sino bueno sí son de post consumo perdón pero no son no suelen ser del contenedor amarillo suelen ser materiales que vienen básicamente de consumo postindustrial es decir por ejemplo imaginemos una agrupación retráctil que ha llegado a un retailer como puede ser Carrefour como puede ser cualquier otro ellos este material lo sacan lo almacenan y este material suele estar bastante limpio ¿por qué? porque normalmente no es impreso y porque además de eso pues no ha ido no ha pasado por ningún contenedor donde se ha mezclado con otros materiales que lo han podido contaminar por lo tanto son materiales bastante limpios esto permite tener un polietileno reciclado no para contacto directo con alimentos pero sí que cumpla con la función de retráctil de proteger y de agrupar el producto que necesitamos en el caso vamos a ver en el caso del reciclado químico sí que hay una transformación química del material al final se trata de pasar de un polímero a una nafta a una especie de aceite que luego se va a volver a polimerizar otra vez y convertirse de nuevo en granza hay una transformación química este proceso hay muchas empresas que están trabajando en ello y nosotros hemos empezado a trabajar con alguna empresa a nuestro nivel para poder desarrollar este tipo de tecnología y poder utilizarlos como os he dicho estábamos invirtiendo dos mil millones de francos suizos en los próximos años en desarrollar este mercado y por lo tanto apostamos de una manera muy decidida por el desarrollo de estas tecnologías así que pensamos que esto va a ser el futuro y por lo tanto apostamos por ello ¿cuál es nuestro compromiso de utilización de materiales plásticos reciclados? pues en el caso de botellas un 25% en el caso de capas de poliéster utilizado para laminación mínimo un 25% un 50% en el caso de bandejas de productos cárnicos y un 50% en el fil transparente para bandejas ¿qué pasa con el compostaje? el embalaje flexible también puede ser compostado puede ser compostado entonces esto es una alternativa pues nosotros pensamos que es mejor el reciclado el compostaje lo consideramos como una alternativa cuando el reciclado no es posible o sea no decimos no material compostable ok pero siempre y cuando no haya una alternativa que nos permita que el material pueda ser reciclado ¿por qué? pues porque primero necesitas una recogida selectiva adecuada tiene que haber contenedores de orgánico y no en todas las ciudades existen y por otro lado luego tiene que haber plantas de compostaje plantas de compostaje que necesitan unas condiciones de humedad y temperatura elevadas la presencia de microbios y que además se degradan en un plazo de seis meses que sería el proceso entonces hay algunos países por ejemplo en países en vías de desarrollo donde no existen las tecnologías para poder reciclar pero quizás es más fácil conseguir que esos materiales puedan ser compostados en ese caso apostamos también por ello ¿eh? en el caso de los biodegradables y los oxodegradables no somos partidarios ¿por qué? porque estos materiales lo que hacen es fragmentarse fragmentarse y lo que aparece el material no desaparece en sí mismo sino que lo que hace es convertirse en pequeñas partículas de plástico que se quedan pues en el medio ambiente o donde sea ¿eh? y en ese caso pues ponen también en peligro la vida animal y por lo tanto pensamos que no es una buena solución preferimos decimos sí a la compostabilidad decimos no a la degradabilidad ¿ok? esta es nuestra nuestra posición ¿eh? bueno aquí os he puesto un poco de las diferencias que hay entre el biodegradable y el oxodegradable ¿eh? el biodegradable utiliza unos microorganismos mientras que el oxodegradable pues los propios unos aditivos que se añaden en los materiales plásticos para en función de la acción de la luz el calor el oxígeno o el estrés mecánico se puedan pueda producirse esa fragmentación ¿eh? la degradabilidad no es una solución para el littering el littering para aquellos que no estéis familiarizados con el término es los materiales de embalaje que acaban en el medio ambiente ¿eh? y pensamos que la degradabilidad no es una solución ¿por qué? pues porque relaja relaja al consumidor y dice bueno pues si esto se va a degradar ¿qué más me da? que lo deje en medio del campo que lo tire al al río que haga con él lo que sea si esto al final va a ser va a acabar degradándose aumenta muchísimo la cantidad podría llegar a aumentar la cantidad de materiales que se abandonan precisamente por esta falsa percepción de que ese material va a desaparecer y además normalmente en la naturaleza no existen las condiciones que se dan en las plantas para que se pueda degradar de una manera adecuada por lo tanto a pesar de que algunos decimos que son degradables la cantidad de tiempo que se necesita para que se degraden pues es muy alta si veis en la imagen de la derecha la segunda imagen por ejemplo estos son zanahorias y son zanahorias que se han cogido de un vertedero que han estado muchos meses enterradas pues incluso productos orgánicos que teóricamente son degradables pues dependiendo de las condiciones si están enterrados si no hay suficiente aireación suficiente acción de la luz del oxígeno pues no se degradan y por lo tanto siguen permaneciendo como residuos entonces ya para resumir un poco áreas en las que estamos trabajando estamos trabajando en el desarrollo de nuevos envases estamos trabajando pues con ECOEMBES y con otras compañías para mejorar los sistemas de reciclaje y os decía también con estas empresas que están trabajando en el reciclado químico y trabajamos también para concienciar a los consumidores pues añadiendo en nuestros envases la información necesaria para que el consumidor sepa en qué contenedores tiene que depositar los envases estamos haciendo campañas en colegios estamos haciendo acciones de voluntariado algunas iniciativas que hemos hecho para mejorar la reciclabilidad de nuestros materiales de embalaje en el último año pues podéis ver aquí tres una es la que os contaba del polietileno retráctil con un 50% de 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 polietileno reciclado y luego tenéis aquí un par de de artículos de productos que hemos sacado al mercado con papeles barrera uno de ellos es un flow pack para barritas de chocolate con frutos secos y el otro es para un cacao soluble en principio esta es la presentación podríamos estar hablando muchísimo tiempo la verdad es que 15 minutos ya y sé que me he pasado dan para para muy poco así que si tenéis alguna pregunta estaré encantado de poder de poder compartirla o poder contestarla sí muchas gracias Santiago creo que ha sido muy interesante toda la toda la presentación y creo que todos nos nos ha nos ha gustado mucho lo que has estado hablando tengo varias preguntas para los diferentes ponentes que he ido recolectando mientras estabais hablando la primera voy a ir un poco por orden la primera es para Albert Negra después de la presentación que hemos tenido de Santiago que queríamos saber o los asistentes querían saber cuál es el futuro del film compostable si lo ves viable no lo ves viable no sé si nos quieres contar un poco sí a ver yo la verdad bueno también felicitar a Santiago porque realmente nos ayuda mucho ver que un brand owner como es Nestlé pues está poniendo las cosas muy claras sobre cuál es la estrategia a seguir o la que ellos creen que es la estrategia a seguir de cara a futuro para todo lo que es el embalaje flexible en cuanto al compostable estamos totalmente de acuerdo con Nestlé la misma posición que ellos están tomando de hecho yo tenía en mi presentación alguna alguna slide del oxodegradable o de los biopolímeros y va en la misma línea es decir nosotros el compostable no creemos en él porque creemos más en reciclaje o si no es el reciclaje el aprovechamiento energético del del embalaje del packaging de la materia prima que puede convertirse en una materia prima con una cierta energía y que podemos extraerla si la compostamos no estamos aprovechando esta energía y aparte los procesos de selección separación son mucho más complicados para nosotros el compostable no es la vía sino que es mejor producir envases y embalajes más reciclables o aprovechables energéticamente gracias Albert después también tenía una bueno dos preguntitas para Judith así si podemos responder en formato titular si no nos damos un poco de tiempo Laura Domingo preguntaba si es posible el marcaje del film transparente y otra pregunta que tenías también era sobre si 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 al quemar o si se emiten toxinas al hacer el láser sobre el packaging y y que y si se crean algún gas nocivo para para esta bueno al realizar esta acción no si nos quieres contar un poco sí así de forma de forma breve comentarle a Laura que lo que hace el láser es decapar la pintura vale al decapar la pintura es cuando se ve el marcaje si el film es totalmente transparente lo que se tendría que hacer es una pequeña reserva o una reserva de donde se quiere marcar para que el láser pueda decaparlo y se vea el marcaje sobre lo que comentaba Ana o Ana María no sé o sea el humo que se genera al decapar esta pintura es mínimo o sea y todo y el poco humo que se genera los sistemas los sistemas de extracción que se ponen son los que captan las partículas o sea que las pequeñas partículas que se generan no salen a la atmósfera vale porque se quedan en el filtro los filtros se cambian cada bastante porque es que no da ni tiempo ni a que se a que se llenen o sea que no no hay emisiones tóxicas quería hacer un par de puntuales sí sí adelante adelante el tema del marcaje con láser sobre materiales transparentes se están marcando por ejemplo las botellas no es un fil flexible pero es un poliéster transparente rígido y se marcan con láser o sea el marcaje es visible en transparente en el caso de Briggs también se puede marcar sobre el polietileno que recubre la superficie y sobre otros materiales yo creo que la problemática básica existe en no perforar el film porque si tú perforas el film al final pues las propiedades barreras de protección que tiene el film desaparecen pero marcar sobre films transparentes sí que es posible Santiago ¿me escuchas? sí 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 hola soy Luisa no incluso existen aditivos que puedes poner al film y que generan un color cuando se marcan o sea que es perfecto de acuerdo contigo que es perfectamente factible marcar film transparente sí 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 también sí efectivamente añades un pigmento virable que vira a la luz láser y no quemas tanto lo único que haces es transformar químicamente esos componentes cuando incide la luz láser sobre ellos y consigues una tonalidad que es perfectamente elegible sí sí estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Luisa sí 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 perdón yo también estoy totalmente con lo que decís o sea el marcaje sobre PET es totalmente o sea con el 9,3 micras que o sea lo que decía es que si se incisa sobre el material y si tiene visibilidad lo que pasa que el film transparente depende de lo que comentabas es que perdón es que no veo el nombre de quien lo ha comentado de que el problema es que no se o sea que no se queme y se puede ver pero sí que se puede Santiago perdón ah perdón Santiago no te había conocido y bueno y eso sí que estoy de acuerdo con vosotros que se puede marcar y en Maxa de hecho lo hacemos o sea marcamos todos los materiales que habéis comentado y tenemos todos los tipos de láser genial muchas gracias por vuestras aportaciones tenemos también dos preguntas para Jordi de Comexi una la ha hecho Elsa que comenta a qué niveles de barrera podemos llegar los valores OTR y a nivel EVO y PVDC perdón si no lo explico bueno no lo estoy explicando muy bien porque no no soy muy técnica y a qué nivel de EVO y PVC y aluminio no se ve bien las estructuras de PPT no sé si sí a ver a ver o sea se tendría que analizar caso por caso y también ver qué estructura hay como bien dices pero los valores de barrera de oxígeno podrían o sea es que no te puedo contestar porque no no sé exactamente con qué con qué tendríamos que comparar lo que te puedo decir es que las pruebas que nuestros clientes han hecho y que están trabajando son valores bastante equivalentes vale y no y es verdad que no en todas las estructuras se puede aplicar un o puede haber esta sustitución de una laminación por un por un coating o por un o por un barris vale y relacionado con el coating Paula Torrijos nos pregunta si 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 en qué cuánto es necesario hacer este coating para para el packaging y si podría perjudicar al reciclar al ser reciclable el envase que ponemos el coating bueno o sea la idea es utilizar el mismo cuerpo impresor para que en el último color ya sea una offset o ya sea una flexo poner un tintero utilizar el tintero que existe para aplicar un coating en flexo los gramajes pues son unos gramajes prácticamente iguales que que flexo dependiendo del anilox pues tener unos gramajes otros sería one shot es decir tú imprimes y en el último color aplicas el coating y lo curas todo en el equipo de curado por tanto la estructura ya saldría completamente acabada en función a la reciclabilidad es un poco lo que comentaba me parece que Santiago con el nivel de tinta es verdad que el coating es una polimerización porque al final la tinta electron bin son una cadena de monómeros que cuando tú los irradias pues cambia su estructura un polímero pero estamos hablando de dos micras estamos hablando de un coating entre 1 o 0,1 entre 0,8 y como mucho 2 o 3 micras dependiendo de la aportación ¿cómo puede afectar este material en el sustrato un BOPP de 30 micras? pues es la proporción supongo que entraría dentro de este tanto por ciento de reciclabilidad que tú pones con la tinta incluida y con todo jordi nosotros tenemos aquí recomendamos un límite no deberíamos superar el 5% del peso total del material en este tipo de recubrimientos sobre todo en el caso del Evo no más de un 5% del total perfecto perfecto claro una cosa que quería aprovechar soy Luis otra vez perdón por ser tan pesado en teoría este mes saldrán las guidelines de CIFLEX que ahí están más o menos definidos los límites que se están barajando para la fase 1 porque hay una fase 2 donde se va a ir en más profundidad pero esto será público y se podrá consultar a partir de este mes o sea que ahí podrán tener todo este tipo de información gracias gracias Luis por la aportación después Santiago creo que lo ha respondido pero pero Nuria nos preguntaba porque hay que hay que dejar de usar PET expandido supongo que va en relación después ha explicado el tema de cómo funciona una una planta de de triaje aquí aquí el objetivo es no contaminar la bala y que los materiales sean fácilmente separables la verdad es que hay una especie de agujero negro después de la planta de selección con lo que pasa con las dos fracciones en las que van los plásticos la del plástico mezcla y la del rechazo estos materiales al final son compradas por empresas recicladoras y estas empresas recicladoras no son muy transparentes a la hora de explicar exactamente qué es lo que hacen con los materiales pero sí que es verdad que hay materiales que no ayudan en absoluto a la reciclabilidad del conjunto de la bala y entre ellos están los poliestirenos este es el tema tenemos que intentar que todo lo que colocamos ahí sea fácilmente separable por un lado y por otro lado que no contamine al resto vale vale perdóname perdóname hacer un apunte sobre esta información esto que comenta Santiago a ver nosotros somos fabricantes tanto de poliéster transparente normal como expandido poliéster expandido no poliestireno expandido poliéster expandido el poliéster expandido lo que tiene de bueno para nosotros como fabricantes es que podemos utilizar mucho reciclado si que es cierto que quizá el enfoque que está comentando Santiago es correcto que en las plantas de reciclaje genera un problema pero si vamos un poco antes de llegar a la planta de reciclado ahí nosotros como fabricantes podemos utilizar reciclado es decir quizá sí que bueno esta es otra discusión ¿no? dices ¿cuántas veces las cosas tienen que poder ser recicladas o reciclables? nosotros podemos utilizar si utilizamos poliéster expandido podemos reciclar mucho si no lo utilizamos pues bueno evidentemente y si lo utilizamos las plantas de reciclaje pues pueden tener este problema pero una primera reciclabilidad pues sí que existe en nuestro caso en el caso del fabricante de plástico Nuria apunta que está preguntando por el PET y no por el PS correcto el PET es el que me he referido yo el PET sería el PET expandido es el que nosotros digamos podemos utilizar como reciclado y yo no sé si después en las plantas de reciclaje el tratamiento es mucho más complicado vale bueno pues genial gracias por todas las aportaciones lo dejamos aquí nos hemos pasado un poco del tiempo muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias a los ponentes por las presentaciones creo que